Bueno, este libro es una recopilación de cartas. Tradicionalmente se han planteado dos planteamientos distintos de cómo realizar estas ediciones epistolares. Por una parte, encontramos textos más bien dedicados a un público más musicológico, donde simplemente es una recopilación cronológica de todas las cartas que escribió un autor. Pero también tenemos otra manera, otro planteamiento, como en el caso de este libro, donde la correspondencia está ordenada de una manera que prácticamente narra la vida del autor. Está intercalada por breves comentarios del que realizó la compilación, de manera que puedas leerlo de arriba a abajo, casi como si fuera una novela, pero una novela muy especial porque está narrada, en este caso, por el propio Brahms. De manera que es, en cierto modo, casi te da la sensación de que fuera una autobiografía no escrita, que es especialmente sentida y personal, porque en el fondo no está escrito como una autobiografía ni como algo pensado para que todo el mundo lo leyera, sino que son cartas dirigidas a personas concretas que en teoría no lo tendrían por qué leer cualquiera, más allá del receptor de la carta. En el caso de Brahms, es especialmente complicado realizar esta compilación y recoger estas cartas, porque escribió a lo largo de su vida más de 5.000 cartas. La recopilación de sus cartas, de hecho, no se ha llegado a hacer en ningún idioma, ni siquiera de una manera musicológica. En lo que nos encontramos, nos encontramos, por ejemplo, unas recopilaciones de la relación epistolar que tuvo Brahms con ciertas personas, por ejemplo, con Clara Schumann o con Joaquim o con personajes concretos. También otra manera de plantearlo es con la relación en ciertos periodos significativos de la vida de Brahms. Debemos pensar que Brahms vivió durante muchísimos años y la escritura de cartas durante el siglo XIX es más o menos como lo que hoy sería la suma de todas las cartas que hayamos escrito, más todos los mails, más todos los SMS, más cualquier comentario en Facebook incluso, porque muchas de las cartas que nos hemos encontrado de Brahms simplemente nos dicen el fin de semana, llegaré a tal sitio, llegaré a el 3 de las 7, recógeme. Y son cosas así, que muchas veces pensamos en las cartas como una cosa realmente elaborada y sentida, porque están escritas para una persona muy querida o algo así, que es realmente la manera que tenemos nosotros hoy en día de escribir cartas. Pero no en el siglo XIX, que realmente era una manera de comunicación más importante del día a día. Por lo tanto, como digo, en Brahms ha sido muy complicado realizar una compilación para recoger simplemente unas cartas no demasiadas y que además tenga un cierto sentido y que resulte realmente ameno. Esto lo hizo Hans Gall, que fue un austríaco, nacido en Viena en 1890 y vivió hasta finales del siglo XX. Hans Gall además se preocupó por todo, tuvo muchísimo cuidado en esto que comentaba antes, de realmente acercar, a través de su manera de escribir y de los comentarios que hace, de acercar sus textos a un público más general. Él era compositor y musicólogo. Y durante los primeros años en Viena, bueno, se mudó también a Alemania y destacó en todas las publicaciones que hizo. De hecho, se encargó de realizar la integral de la publicación de Brahms y todo. Más adelante tuvo que huir debido a sus orígenes judíos y debido a Hitler a Inglaterra, donde se asentó en Edimburgo hasta el final de su vida. Pero durante toda su vida estuvo desarrollando esta doble tarea de compositor y al mismo tiempo musicólogo, editando libros, etc. La compilación de estas cartas la hizo en 1979, relativamente tarde, él ya tenía 90 años. Pero no por ello, deja de ser un texto muy fresco y además no es el último libro que escribió, ni muchísimo menos. Después de realizar esto, aún le dio tiempo a escribir sobre la vida de Derdy y unas cuantas publicaciones más. Como digo, lo realmente bonito e interesante de este libro es que no está enfocado a un musicólogo para que luego lo lea y pueda hacer una cita en cierto momento o algo así, sino que es, no iba a decir exacto para todos los públicos, pero va mucho más allá de eso. Y resulta realmente casi como una novela, porque las intervenciones en el medio son realmente cuidadas y realmente en una frase o dos nos da una idea de qué momento de la vida de Brahms estamos hablando. También a través de esto vemos de una manera muy clara cómo Brahms va cambiando su manera de pensar, su manera de crear desde el principio de su vida, de su larga vida hasta el final de su vida. También cabe destacar la manera que tiene de hablar con ciertas personas. Vemos cómo tiene una gran amistad, por ejemplo, con Clara Schumann, que todos sabemos, y la manera en la que le escribe o la manera que de vez en cuando tiene altibajos con ella y pequeñas fricciones o desacuerdos o desentendidos, como su relación con Joaquín. Luego él era, como compositor, era realmente crítico consigo mismo. Y esto se nota como le escribe a sus amigos, por ejemplo, todas las cartas al violinista Joaquín, que mientras él está componiendo el concierto para violín o algún cuarteto o algo puntual, pues siempre le pregunta y le pide consejo y le pide opinión. De manera que vemos aquí un Brahms en realidad muy humilde, que a lo mejor nos aleja un poco de la visión que podemos tener como de un músico más serio, más inaccesible, si quieres. Y el libro está escrito, como he explicado, de una manera en la que a través de la lectura de sus cartas nos encontramos una pequeña introducción de Hans Kahl muy adecuadamente.